¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para ver Y para ver y recordar, ¿no? Un poquito de Gogeta Blue, gente Con su Extreme Z Awakened, espectacular Con un poquito de Bellito Blue, ¿no? Lo llevamos ahí en la líder skill de 200 De los panas God, así que Para adelante Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos Y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like To flama, suscribiros al canal Y esas cositas Nos sale ya Bellito Blue Un poquito por detrás, ¿vale? Nos sale en el tercer turno Por lo tanto vamos a tardar un poquito más en buildearlo La clave hubiese sido que saliese de primera La verdad, entonces La idea chavales es poner aquí tanto a Gogeta Blue Como a Bellito Blue juntos porque funcionan de fábula En plan de, funcionan muy bien En plan de, comparten, voy a dejármelo chequear Pero comparten un total De, 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 de Cinco links, ¿vale? Se dan un total de Ataque más 57 Ataque más 5 con el super ataque, defensa más 5 Y Ki más 5, ¿vale? Por lo tanto el problema de tirar el super ataque Que a lo mejor podemos tener en algunos equipos con el Bellito Blue No va a ocurrir aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poquitín Creo que voy a mantener en rotación Lo que sería al, al Bellito Blue, ¿vale? Eh, y voy a rotar fuera al Gogeta Blue Más que nada porque el Bellito Blue Necesita de ese buildeo, ¿no? Necesitamos de pegar y pegar Y volver a pegar y pegar y pegar y pegar Y pegar y pegar un poquito más Y pegar un poquito más, ¿no? El equipo que llevamos es literalmente para no morir Y nos hemos metido en la red zone Que más, eh, más, más turnos dura Diría de que no hay otra, otra red zone Más potente que esta en ese aspecto, ¿no? Ojalá que ahora con el aniversario Y demás nos pongan alguna red zone un poquito larga y tal Y yo la verdad es que tengo ganitas de De eventos largos De eventos largos otra vez, ¿no? Del típico evento que te dura, pues eso, ¿no? Entre 15 y 20 turnos Eh, como al principio era un poquito el, el Goku Event, ¿no? Que eso era, bajo mi punto de vista Una de las cosas muy, 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 muy guapas Tengo ganitas otra vez, gente Porque hay muchísimos personajes que se buildean muchísimo Hay personajes que, 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 bueno Que se ponen completamente macacónicos Y al final, pues, siempre mola Eh, poderlos chetar a full, ¿no? Entonces Tenemos revivir, tenemos absolutamente todo, ¿vale? Así que sin más Vamos a mandar fuera de rotación A el pana Gogetita, ¿vale? Eh, nuestro amigo y queridísimo Gogeta, Gogeta GL Que además cuando vuelva Se va a transformar ya de primera, ¿no? Porque sabéis que se va a transformar A partir del turno número 4 Y precisamente En el turno que volverá A estar en rotación Va a ser el turno número 5 Por lo tanto Lo vamos a tener bastante, bastante Fresquito todo esto Luego el Bellito Blue Cuidado, gente Cuidado Cuidado con Bellito Blue, ¿vale? Porque ya sabéis que sus primeros turnos Quizás no son los mejores de la historia, ¿no? Quizás no es El mejor personaje de la historia En los primeros turnos Pero bueno Yo creo que Con el stack Si tenemos suerte Con el, con el RNG Vamos a poder tener unos stats Muy parecidos Tanquear va a tanquear mejor Que el Gogeta Blue Eso ya os lo garantizo Seguro Pero el tema de El ataque Ahí quizás es lo que me molaría más ver, ¿no? Gogeta Blue al final Es 12, 13 millones, ¿no? Entre 11 y 12 millones Con crítico, ¿vale? Si tiramos adicional superataque Se coloca ahí en esos 12 millones Y el Bellito Blue, pues No lo sé Me imagino a lo mejor Nos quedaremos en 7, 8 millones Es que necesitamos mucho RNG Y a lo mejor Bellito Blue quizás no es el man Más saludable para el RNG, ¿no? En plan, o al menos Eso, eso ha aprendido con el tiempo El personaje está muy bien Pero Si no tenemos la suerte De nuestra De nuestra de esto Pues nada, ¿no? 137.000 de defensa Ya sabéis Estaqueamos Ataque y defensa Con los superataques Que es lo que nos deberíamos De estar centrando Más o menos Durante todos estos turnos Y a ver cuánto Empezamos con Pocos stats Pero poco a poco subiremos, ¿no? 1.800.000 Necesitamos chetar su pasiva Creo que eran 10 ataques Déjamelo acabar de mirar por aquí Saltó el básico ¿Vas adicionar superataque? No, eso va adicionar superataque Lástima 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 Voy a chequear por aquí Gente que tenemos Que tenemos con el Con el panabellito ¿Vale? Más que nada para saber Bien bien su pasiva Porque No sé si Antes se chetaba con 10 turnos O sea, con 10 ataques Y ahora realmente no recuerdo Bien 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 Sí Ataque más 20% Hasta un máximo de 200 O sea, que necesitamos tirar 10 ataques Da igual que sean super O ultra Bueno, ultra superataque no va a ser ¿No? Pero da igual que sean superataques O que sean Ataques normales ¿Vale? O sea, que acabamos de tirar 3 ataques Por lo tanto ya tenemos Un 30% De esa De esa pasiva ¿Vale? Así que Nos faltarían 7 ataques más ¿Vale? Esos 7 ataques Cuidado con ellos Me dan miedo ¿Vale? Me dan miedo Y al final pues el tema De la defensa De este personaje Ya sabéis como va a funcionar ¿No? Tiene ataque O sea, tiene defensa Más 150% Y defensa Más 50% Cuando ataca Es decir, hasta que no tiramos El superataque El personaje no tiene Una defensa Muy, 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 muy tocha Le vamos a dar prioridad ¿Vale? Porque al final Sería un poquito injusto Y este es de los personajes Que quiero ver En un evento largo Tío Este es de los personajes Que quiero ver Muy bien visto En estos eventos largos En estos futuros eventos largos Que ojalá acaben ocurriendo La verdad El meta del juego Tiene que volver a cambiar A eventos largos Tío, los eventos cortos A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo que sé El Cell Max Es una basura A mí no me gusta No me acaba de gustar Porque al final Muere muy rápido Si te lo pasas También te lo pasas muy rápido Evento largo Evento largo Que duela, ¿no? Que si mueres Que duela de verdad ¿No? En plan de man, tío 19 turnos Y me matan al final Eso estaría Estaría guapo ¿No? Sería todo un challenge Todas unas buenas risas Así que Al lío con este man ¿Vale? Al lío con Con todo esto de por aquí Los Super Saiyan God Pues bueno Vamos a ir haciendo con ellos Lo que sea Y Cuidado gente 5 links activados ya ¿Eh? Cuidado Cuidado con estos 5 links Activateis Activateis Perdón Tiene muy poquita vida Y sé que Gogeta Blue Se lo va a reventar Así que Super ataque Con vellito ¿Vale? 173.000 de defensa ¿Vale? Esta defensa Hermano Tenemos que pillar Mucha más defensa El 50% post ataque Ayuda bastante Que el personaje tanquee Pero Ahí estamos ¿No? Un poquito 77.000 Madre 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 Salvaditos No sé ni cómo Hostia Vale 3.000.000 Nos hemos quedado ahí ¿Vale? 6 ataques Ya llevamos Vale, vale, vale ¿Veis? La diferencia 77.000 De daño Con el Pre-super Cero daño Post-super ¿Vale? Y el post-super Es Atac y defensa Solamente Un 30% Tampoco es algo Muy, muy, muy bestia Vaya, ¿no? Vaya lo que nos la acaban De literalmente Explicar todo esto Muy fuertemente ¿No? Madre de Dios La explicadita La explicadita Gente Vamos a pillar esto Un poquito Para curarnos Con el pico A lo mejor ¿No? Porque tiene un poquito Más de defensa Así que un poquito Más de cura Sao Dumelao Y a ver Luego Bellito Blue Debería estar más o menos Bien ¿No? Porque al final No lo sé Deberíamos Deberíamos de estar bien ¿No? En plan Es un personaje tech Nos estamos enfrentando Como un personaje GL ¿No? O sea Deberíamos de estar ahí Un poquito en posición Tenemos el revivir ahí Más o menos activado Pero claro Es que no se da defensa No se da un 50% de defensa Cuando ataca O sea Hasta que no ataca ¿No? Que eso es lo que hace Por ejemplo Si antes teníamos 173.000 Se estaría dando justo la mitad Cuando ataca ¿No? Que estaríamos hablando De cuánto sería 173.000 La mitad Sería unos 80.000 Más ¿No? Entonces estaríamos Con una defensa Ya de 250 240 230 Que está bien Que está bien Creo que 250 ¿No? Entonces A ver si podemos Seguir stackeando Muy mala suerte Estamos teniendo El RNG Bastante pocho Simplemente Superataque Un superataque Y dos básicos Todo el rato Ya hemos tirado 6 ataques Necesitamos tirar 10 ataques Por favor Por favor Por favor Por favor Sabemos que Gogeta Blue Está mamadísimo Así que no No hace falta 200.000 La defensa Ojito con Gogeta Que tiene más defensa Que él La humillación Gente Nos está humillando Gogeta Blue A un personaje Que stackea ¿Sabes? Literalmente Nos está humillando 200.000 Y 230.000 Vamos a ver Qué pasa por aquí Ok 4.200.000 La verdad es que El ataque va subiendo Rápido Rápido Sería este El séptimo ataque Octavo ataque Ya los básicos Son de un millón Noveno ataque Un décimo Décimo Y ya tenemos La pasiva full Nos falta un ataque Para toda la pasiva ¿Vale? Un ataque Nada más Con un ataque Ya terminamos La pasiva entera Y ya el personaje Solo y únicamente Va a poder pillar stats Con los superataques Superataques múltiples Superataques adicionales Etcétera 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 Y aquí tenemos Es que Cogueta blue Es gente Vaya esta Vaya esta Vaya esta Es espectacular La verdad En plan Yo poco Poco puedo decir En plan Lo hemos visto ya Aquí en todos los lados Lo hemos visto De todas las maneras Lo hemos visto De 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 todo Vamos De todo Es espectacular Vale Aquí podríamos aprovechar Para literalmente morir ¿No? En plan Nos rentaría bastante Nos rentaría Muchísimo Morir Con piccolo Tampoco tenemos La mejor de las defensas La verdad No hemos recibido Muchos golpes Y si morimos En verdad Es que nos viene Incluso hasta bien Porque luego tendremos defensa Podemos poner A gogueta blue A esquivar Para que por fin Pille todo el daño Claro No tenemos la guardia Lo importante Siempre Siempre se me olvida Que este personaje Solo tiene guardia Si tienes 59% O más de la vida ¿No? Que al final es importante Ahí estamos Super ataque del man Ah vale Edición Pensaba que ya moríamos A ver Estaría guay Que nos matase Con los Super Saiyan God La verdad Estaría muy bien Que nos matase Con los Super Saiyan God Porque al final Sería un stack más ¿No? Sería un stack más De ataque y defensa Para cuando nos transformemos O lo que hagamos ¿No? Vale Pues no Morimos Creo 10 10 10 10 10 Vale Pues tenemos aquí el revivir Revivir bacano Revivir bacanísimo Cuidado eh El hombre pájaro Gente Y ahora ya Bellito Blue está A un solo ataque De tener la pasiva entera ¿Vale? De tener literalmente Ataque más 200 O sea ahora la pasiva Del personaje es Ataque más 200 Y defensa más 150 Luego una adicional De defensa más 50 Cuando ataca Más el races Attack y defensa Está queable Insisto Hasta el infinito Que tiene el propio personaje ¿Vale? O sea que Si tenemos suerte Con el Con el RMG Si tenemos suerte Con absolutamente todo Bastante God La verdad El turno God 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 258.000 De defensa ¿Vale? Recuerdo que aquí Creo que el piccolo Le da más support Al Al Gogeta A lo mejor estoy patinando Y no es así Full 5 links Macacónicos ¿Vale? Nos está costando La verdad De tener más defensa 7,2 millones Estamos ya Estamos ya Estamos bien 8 millones God Quitamos la guardia Con esto Por lo tanto Este ataque Va a hacer mucho más daño Que el otro Tampoco tanto O sea que es al impactar Siempre me pregunto Cómo funciona eso ¿Vale? Pues Buenos números Buenos números De mi pana La verdad Muy buenos números Muy, muy, muy Muy buenos números Gogetita Pues crítico ¿Qué vamos a hacer con Gogeta? Y adición al super ataque De 8 millones Chavales A ver si podemos esquivar Que creo que con el esquive Nos chetamos bastante Y es Bastante necesario La verdad Esquivamos una Ya está Ya está El personaje Mira, mira Los stats Gente 11 millones El turno que viene Va a ser disfrutado El turno que viene El turno que viene Gente El turno que viene Va a ser muy disfrutón Muy disfrutón La verdad Muy disfrutón El turno que viene Va a ser un turno Gol La verdad Vale El Piccolo Sigue sin tener Buena defensa Nos da absolutamente igual No El local attack Bueno Da igual Al menos Es el último El último attack Y demás El Piccolo Sigue teniendo Una defensa pochilla Porque no ha podido Recibir muchos ataques Pero bueno Yo creo que no pasa No pasa nada Al final Esto no es el show Que es del Piccolo Simplemente lo único Lo que El por qué llevo aquí Al Piccolo Gente más que nada Para que podamos curarnos Vale Para que podamos Literalmente Pues hacer la movida Bien En plan de para tener Un turno De que sabemos Que somos intocables ¿No? Aún así hemos muerto Y aún así hemos revivido O sea Es locura Locura Pero bueno Ahora ya estamos hablando De turnos serios Uh Bogueta AGL Uh Vale Nos transformamos Con estos Con estos manes Eh Más que nada Para Insisto No morir Muy importante No morir ¿Vale? Ya no tenemos el revivir Ya no podemos hacer Absolutamente nada Y al Y con este personaje Lo que vamos a poder hacer Bien 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 Fresco Es anular Algún ataque ¿Vale? Por lo tanto Si tiramos el ultra super ataque Y anulamos Un ataque Que no se cuantas veces nos atacan Pero ¿Cuántas son? Una Dos Son tres Son tres ataques Entonces bueno Nos quitamos uno de en medio 300.000 de defensa Por parte de Gogeta Blue Seguimos Con esa superioridad De Gogeta Blue Estamos en el turno Ya 800.000 Gente Esta superioridad Tendría que 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 vamos Que borrarse del mapa Esta superioridad Tendría que borrarse Literalmente del mapa Vale 11.012 9.9 Claro No tenemos el support Claro Claro A ver si podemos tirar adición El super ataque Y nos colocamos ya en 10.5 O 10.7 Algo así Lo bueno del Gogeta Es esta estabilidad ¿No? Gente En plan de Sabemos que ese es el daño Siempre Da igual O sea Íbamos a estar esquivando 6.7 Si que se estaba llevando El support del Piccolo ¿Vale? Ahí estamos Ahora ya todos los básicos No nos sirven de nada Lo que queremos es esto ¿Vale? Si no tiramos adicional super ataque No nos sirve absolutamente nada No vamos a subir nuestros stats Así que bueno Doble super ataque Bien Los básicos ya son de 2.000.000 Antes hemos hecho un básico Creo que en el turno anterior O hace dos turnos De 1.000.000 O sea que Ha subido bastante el asunto ¿Eh? Ha subido Yo diría que más que bastante 4.2.2 Vale Adición super ataque Genial Vale Al menos Vamos a recibir Solamente un ataque Nos podía haber esquivado el Ultra Y entonces no cancelamos ningún ataque Cuidado 1 Y esquivadilla Perfecto Perfecto Aquí seguimos ¿No? ¿Para qué cambiar? Yo creo que esto aquí está Está bastante clave ¿No? Al final esto es lo que más nos interesa A ver cuánta defensa tenemos en el turno Que viene con Con el Con el pana Con el pana bellito ¿Vale? Con el bellito blue Y a ver si lo podemos poner de primer slot ¿Vale? Muy importante Porque Claro A ver Si no pongo a Gogeta blue Pero claro Es que sé que el Gogeta blue lo va a matar En plan No lo sé 100% Pero lo sabemos Sabemos que existe ese chance Sabemos que puede hacer eso ¿No? Entonces A ver qué pasa A ver qué pasa No hay más ¿No? No hay literalmente más Tampoco menos ¿Vale? Podemos recibir un par de ataques más Seguimos chetando la pasiva del Piccolo Hasta que llega una defensa decente Creo que no teníamos ni siquiera 300.000 O sea que bastante pocho Y Y Y Y Y Uuuh No 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 Lo siento pero no Lo siento pero no Mira mira Básicos de 300k O sea de 300k de 33.000 Esto no lo habríamos comido Esto nos hubiese deleteado O sea Vale Hemos hecho muy bien Inteligentes gente Hemos sido inteligentes ¿Qué pasa? Que ahora pues 935 Crítico garantizado Chao 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 Bueno Un turno que no podemos destaquear con Bellito Blue ¿No? Un poco la ruina gente La verdad No era la intención No era la intención No era No era algo que yo deseaba La verdad Pero bueno Hemos tenido más o menos La jugadinha tan que así ¿No? En plan de Yo que sé Eh Ha salido así Pues es lo que hay ¿No? Literalmente En plan Lo que hay Primer turno Bueno Bellito Blue No ha estado ni siquiera en el primer turno Ha pegado antes que Gogeta Y más o menos hemos estado ahí con la peleita ¿No? En verdad Si os fijáis Tampoco hay tanta O sea Si que hay diferencia ¿Vale? Si que hay diferencia Obviamente Pero si os fijáis Tampoco hay tantísima ¿No? En plan En eventos largos Estamos en el turno número 14 ¿Eh? Y esto tiene pinta de que se va a acabar Si no es en este turno Será en el siguiente Más que nada Por la cantidad de daño Que pueden hacer estos personajes Y obviamente pues Está ahí ¿No? La movida En plan de Bellito Blue no es malo Bellito Blue no es malo Simplemente creo que empieza muy 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 despacio Muy increíblemente despacio Yo creo que le tendrían que haber puesto El adicional superataque Garantizado Durante al menos Los dos primeros turnos De las dos primeras apariciones Yo creo que eso hubiese sido espectacular Haría que este personaje Pudiésemos hasta Quedar un poquito De defensa rápido En plan de tirar mínimo Dos superataques adicionales Y luego tirar dos básicos O alguno que otro En plan En los dos primeros turnos Que aparecíais el personaje Pa Cinco Cinco ataques Dos superataques garantizados Y los otros pues Dejados de la mano de Dios ¿No? Porque al final es medio chance Tampoco es algo muy 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 bestia Vale ¡Ojo! ¿Cómo? Este juego ¿Eh gente? Este juego Tío Este juego Nada pues Senzuacanto 387.000 De defensa Igualmente me la sigo Me la sigo Me la sigo jugando más Al esquivar Creo que el esquivar Renta bastante más Es 70% Pero lo que no había Lo que no había pensado aquí 8,6 millones Man Vamos Otro 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 10,4 Es que Es que Uff Tendría que haberlo puesto En segundo slot Y tanquear Porque al final De esos 380 y pico Mil de defensa Gente Se da 50% más Estamos hablando De más de 150 mil De defensa Al atacar O sea que Estábamos en una muy buena posición De poder enchufar Pero claro Yo es que tampoco me fío De Gogeta Blue Porque sé que el Gogeta Blue Es capaz de matarlo ¿Sabes? Si lo matamos con Bellito Blue Decimos Bueno hemos tenido suerte Pero es que sé que el Gogeta Blue Es capaz En plan de Muy capaz De reventar todo esto Y nada Yo creo que este evento Ya es historia Ahora simplemente Es que no le queda Literalmente nada Lo podemos matar Con un Active Skill Para casa Creo que no podemos evitar Pega este man Al final Creo que no podemos evitar Absolutamente nada Pero bueno Sin más En plan Tiramos la Active Skill Y para casa Y para casa Así que Poco más a comentar Hemos terminado Bastante bien Con el Bellito Blue Gente Con una defensa De más de 400 mil Eso sin sumarle La defensa más 50 Que se puede dar Con el Super O sea Al atacar Perdón Me refiero Gogeta Blue Espectacular Como siempre Poquita defensa Mucho ataque crítico Garantizado El esquivar Ha sido muy clave Nos han pegado Un par de golpes potentes No nos vamos a engañar Y nada Esto era literalmente El sueño mojado De cualquier niño Que jugaba este juego Hace 3 años Con el Gogeta Blue Y con el Bellito Blue Y literalmente Se cumplió Gogeta Blue Está increíble Bellito Blue Ojalá estuviese Un poquito mejor Sobre todo Ese principio Tan lento Que tiene el personaje Pero bueno Yo creo que En líneas generales Al final Estamos todos Más o menos Contentitos Con esos personajes Espero Chavales Que os haya gustado El videito Si es así Ya sabéis Dejad ahí Un pedazo De like to flama Y nos vemos Chavales En la siguiente Chao chao Ahí Ahí Chavales